La ruta de la etapa tapearte 2020 de Puerto Real ya tiene a sus ganadores. El bistró Bar Boca Calle ha recibido el honor de ser el más votado por la clientela participante con su Zeki Dong, mientras que la etapa ofrecida por el restaurante Portofino, canasta de ropa vieja La Piñonera, ha sido considerada la mejor por parte de las integrantes del jurado profesional Pilar Rosendo y Carmen Mateos. Por su parte, Mario Gargón, con su Conexione Atún, ha sido el ganador entre los más de 50 obras expuestas en los bares y restaurantes del colectivo La Máquina Creativa.